La Fundación Universitaria Compensar busca Potenciar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural orientada al desarrollo humano. Desarrollamos actividades de acuerdo con las necesidades manifestadas por la comunidad institucional y los entes de control como Foro de Emprendimiento de Inclusión y Diversidad Talleres y Seminarios sobre Valores y Relaciones Humanas Caracterización Poblacional y Estudiantil Global Citizen Ciudadano global que participa y promueve la cooperación Programas y Convenios de Movilidad Internacional Contamos con rutas de atención preventivas que brindan herramientas frente a situaciones de violencia, acoso, ciberacoso, entre otros. Mantenemos contacto permanente con los estudiantes que presentan dificultades de salud y realizamos acompañamientos psicosociales a quienes manifiestan dificultades emocionales y o personales. A nivel académico contamos con acciones que reconocen la diversidad como Reconocimiento de trabajos de grado relacionados con la educación inclusiva a través de insignias digitales Desarrollo de un proyecto de recursos educativos digitales Enfocado en entender las necesidades y la diversidad en nuestros estudiantes virtuales En la Fundación Universitaria Compensar trabajamos en pro de lograr el respeto de cada persona fomentando el proceso de la educación inclusiva a partir de políticas y acciones de mejoramiento y lenguaje común Por lo tanto, en conjunto con el Ministerio de Educación te invitamos a ser parte de este objetivo diligenciando la encuesta que encontrarás en la descripción del video de acuerdo con el rol que tienes dentro de la institución Contamos con tu participación